¿Qué pasa con el empate? Tenemos que hacer valer este punto tan bueno que nos hace salir del descenso. Hácelo valer el día del Borrión en casa la semana que viene. Si hacemos valer ganando será muy positivo el punto de hoy. Una cosa que me he fijado es la mediación. Hoy has puesto defensa de tres con Edurra, con Yfran y más con Kiko y otros. Un cambio de formación que ha sido bastante efectivo. Sí, porque lo que vemos cada semana en esta categoría, nosotros pretendemos siempre jugar, pero hoy después de lo que vemos fuera de casa, todos los equipos juegan fútbol directo, siempre con un nombre de referencia de envergadura. Siempre acabamos con jugadas de estado insignificante, que viene un balón arriba y queda el balón muerto y siempre nos hacen un gol. Y verás que tú estás siguiendo siempre al equipo, no nos crean apenas ocasión de gol. Lo que pretendía, trabajo defensivo. Esas pocas ocasiones de gol que no hicieran, que fueran efectivas. A día de hoy lo hemos conseguido. Por mi parte, la última, te voy a preguntar por Rubén García. Sé que he vuelto a recaer en esa decisión que tenía. Si sabes el tiempo de baja que va a estar. Sí, aproximadamente 15 días. Ojalá se recuerde lo antes posible. Un partido que desde el principio admite mucha intensidad. Lo tenías muy claro desde el principio. Sí. De hecho, es que si no vas así, el primero que tiene que concienciarse es soy yo. Porque el equipo trabaja muy bien. El gran problema es que nosotros hemos, fuera de casa, abusamos demasiado de querer jugar al fútbol. Tras pérdida de balón muchas veces no teníamos esa continuidad, que a día de hoy lo hemos hecho. Y es que todos los equipos en casa, con el mayor de los respetos, además hacen muy bien, hacen un fútbol muy directo. Entonces, si nosotros no éramos conscientes de ello, pues acabaríamos perdiendo como en cada semana estamos haciéndolo. Que fuera de casa, a excepción de grandes, como por ejemplo el Castellón, grandes estadios y tal, pero campos pequeños y además el Novelat, también es un handicap para nosotros. Viene de un ritmo ascendente, lleva ocho partidos sin perder, tres goles en contra, con lo cual creo que ha sido efectivo el trabajo que hemos hecho. ¿La disposición te ha indicado, tiene que ver con el factor terreno de juego, la monta arena? Tiene que ver todo un poco. Esto es lo que te lleva a concienciarte, lo teníamos que hacer. Porque nosotros llevamos varios partidos, fuera de casa, inclusive la pérdida de los limpias sativas, que ya se había creado una monotonía. Muchas de las veces hay que cambiar un poco la rutina, que el futbolista cambiase un poco la situación. Y así se ha juntado todo, el hecho de que el equipo trabaja, pero entramos en una situación un poco que el futbolista trabajaba, pero ya llegábamos que no, había veces que no teníamos esa continuidad de juego, de presión. Y bueno, el colmo de los colmos han sido, pues bueno, campo que no íbamos a encontrar, un equipo agresivo, que trabajan muy bien los chavales, el Novela. Y hemos decidido, durante toda la semana tenemos que trabajar ese sistema y así ha sido. ¿Qué te ha parecido, Novela? Muy bien. Es que se le añade, trabajo muy sacrificado, el entrenador se nota de que ya cuando llevas una rutina ascendente no hace falta que esté inculcando tanto. Gracias a Dios, esa jugada que nosotros, sabes tú que cuando llevas un equipo ascendente, una dinámica buena, cualquier situación de una jugada aislada, tiene la fortuna de que entre la del palo, por ejemplo. Creo que hubiese sido injusto, porque hemos trabajado muy bien. A lo que me preguntan, a mí me ha gustado un equipo intenso, agresivo, predispuesto. Luego los cambios, se ha notado la mejoría, gente eléctrica, con lo cual eso es lo que nos obliga a trabajar más defensivamente. Es normal también que el Novela, jugando en casa, con esa predisposición de entrega, de lucha, pues te apriete un poco en los últimos minutos, ya que quiere ganar, no tiene nada que perder. Nosotros ahí, está un poco divagando, pero bueno. ¿Se ha complicado mucho la pandemia abajo? ¿Es una vuelta de malo que se ha reforzado? Sí. ¿Es algo complicado? Sí, está complicado. Pero bueno, yo llevo dos meses y medio, nosotros estábamos a cinco puntos de salir del descenso, a día de hoy no es justificable, ni trato, pero yo todo lo que sea, yo se lo dije a Juan, al de Franji Verde, que todo lo que sea puntuar en la situación en la que estamos es positivo, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque el equipo lo que necesita es puntuar, puntuar, hasta inclusive en casa, fíjate. Porque llegará un momento que ahora tenemos dos finales, que Borriol y Recambios Colón, en tres semanas. Vamos a pensar en esta semana, se complica muchísimo, es cierto, pero creo que nos quedan 13 jornadas o 14. Eso es eterno, parece que no, pero es eterno, hasta inclusive los equipos que ahora llevan una dinámica buena, con 32, 33 puntos, ojito que cuando falten 6-7 jornadas, como no sumen, se va a complicar la vida, porque ahora los que aprietan son los de abajo, con lo cual, pues bueno, esperemos salir de ahí. Bueno, viste una pena, ¿no? Un partido intensísimo, con un equipo muy correoso, muy duro, con jugadas al límite, con ocasiones en la segunda parte, porque en la segunda parte prácticamente en el minuto 10 ha sido toda y exclusivamente dominio en la novena. Sí, pero el partido hoy no me ha gustado, no me ha gustado el equipo, sí la intensidad que le hemos hecho al final, pero no hemos estado acertados, yo el primero, ¿vale? La primera parte nos ha sorprendido sencillamente porque los había visto 4 o 5 partidos y, bueno, me ha sorprendido ver a un filial, bueno, con 3 centrales, 2 jugadores abiertos y hasta que nos hemos querido acoplar, pues nos ha costado adaptarnos. Primera parte, ellos le han hecho muchísima intensidad, yo les digo, los he visto muchos partidos y les pronostico que como jueguen así el domingo van a ganar y el siguiente domingo van a ganar, y sí, pero tienen que jugar todo así, porque si los he visto últimos partidos, bueno, yo me esperaba hoy un partido apacible, más o menos como venían haciendo, pero no, ni mucho menos, venían aquí, bueno, fuerte, chapó por el equipo, pero es lo que le digo, tienen que ser así todos los domingos, porque nosotros tratamos de jugar con intensidad todos los domingos, no sencillamente cuando nos enfrentemos contra alguien determinado. Le vuelvo a repetir, hemos tenido la primera parte sosa, bronca, hemos estado más pendientes en cosas extraesportivas, ellos también, pero bueno, ellos venían fuera y venían a pescar lo que fuera. No hemos estado, hemos regalado esta primera parte, la segunda nada más empezar la hemos tenido con Samuel, que si hubiera entrado ha sido bastante clara, el partido hubiera cambiado, luego también hemos tenido un palo o dos por ahí, esta final demora, hemos tenido tres o cuatro ocasiones y no las hemos marcado. Ellos en la segunda parte no han tenido ninguna, la primera sí, al mismo empezar me parece que han tenido un par de ellas, pero no claras, o sea, ahí el portero también ha estado de, también poco de, como si nada, no lo han tirado. Y ya le digo, pero no hemos sabido leer el partido, yo el primero, quizá, no quiero echarle la culpa a los futbolistas que han salido, tal, quizá no he acertado con los cambios, yo no tengo anillos en reconocerlo y ya está, hay que hacer examen de conciencia, ver en qué hemos hecho mal para no volverlo a hacer y tirar para adelante. En el lado positivo, vamos a ver lo positivo, hace tres o cuatro meses este equipo cuando se le planteaba un partido con tanta intensidad, no llegaba, hoy sí que ha llegado, ha estado al nivel en cuanto a la intensidad. Sí, 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 como intensidad estamos bien, pero he dicho siempre que cuando están los partidos embarullados nos hace falta un poquito esa calidad para definir esa jugadita, ese que mete en la pierna final y no lo hemos tenido, no hemos sabido, hoy estaba harto de decírselo, yo se lo he comentado en el descanso, luego quizá más en la segunda parte se lo hemos hecho, el partido estaba en banda porque teníamos superioridad numérica en banda, porque ellos acumulaban mucha gente en la zona de centrales y en defensa y en el centro del campo y las bandas las tenían prácticamente desiertas y no hemos sabido leer, queríamos llegar rápido al ataque, con esto de entrar fuerte, eso te sacan, te sacan del partido, ¿vale? Pero, digo, no hemos sabido leer el partido, yo creo que si hubiéramos hecho nosotros un partido más tranquilo en ese aspecto, sin tanto pique, sin tantas segundas jugadas, yo creo que hubiéramos podido sacar un mejor resultado, pero le vuelvo a repetir, hemos tenido varias claras, no las hemos marcado y bueno, dicen por ahí que cuando no estás acertado o no tienes tu día, por lo menos que no pierdas, es lo único positivo, que no hemos perdido, seguimos con la racha y ya está, pero que yo hoy le pueda asegurar a usted que me voy muy cabreado por cómo se ha desarrollado el partido. Sé que no le gusta personalizar, pero tengo que preguntarle, partidazo nuevo de Oscar Sánchez, está sublime, tanto con Luis Arte de Pareja, con Pablo Pagán, con Óscar Abán, el chaval está de dulce. Hombre, Oscar Sánchez, yo lo dije el primer día, si este chaval no está en el año que viene segunda vez, yo qué sé, los ojeadores no están muy finos, pero bueno, no hay que personalizar, todos han estado de chapó, todos, Oscar Sánchez, Pagán, que está a su lado, Luisito, Juanfran, todos, y sin cuanto a intensidad, es que no se nos puede pedir nada, el que venga alguien y me diga, Rubia, su equipo no ha corrido, está mintiendo, no se lo ha dejado todo, el aficionado, nadie puede ir y decirse a su casa que el equipo no ha corrido y se lo ha dejado todo, porque es mentira, porque el equipo se lo ha dejado todo, pero hay a veces que nos hace falta algo más, esa definición, esa tranquilidad en minutos finales, pero bueno, estamos donde estamos, hay que seguir, hemos visto por ahí resultados de equipos grandes, equipos de muchísimos euros de presupuesto, que no son capaces de ganar en casa, equipos humildes, esta misma jornada y demás, y hasta hay que tirar, hay que tirar. Tú te ves dos equipos grandes de arriba, el Olympia y el Sátiva, el Eldense, que no han sido capaces de ganarle a dos equipos menores en su propio campo, entonces nosotros que no somos equipos grandes, por así decirlo, este año, vale, digo que no es nuestro mejor partido en cuanto a hacer las cosas bien, tenemos que recapacitar mucho lo que no hemos hecho bien, y ya está, porque en intensidad no hay que decir nada, lo vuelvo a repetir, ni un ápice, yo les he felicitado y tal, pero ha habido veces que tú tienes que bajar la pelota, tienes que levantar la cabeza, mirar la banda que está desierta, hacer cambio de orientación, cosas de estas, y no, no la hemos hecho, hemos, conforme pasaba el tiempo, la gente se atenaza, quiere llegar rápido, ellos estaban muy cómodos, que en los balones frontales que les echábamos, habían tres centrales, bastante hartos, por cierto, y estaban muy cómodos, pero, tal vez les digo una cosa, yo me esperaba el Elche, algo más, que venga, porque a base de puntito, puntito, no sales de ahí, porque puntito, puntito, sí, a lo mejor te salvas, pero la última jornada te la vas a tener que jugar, y esas jornadas es eso, entonces, como no ganes por lo menos tres partidos de tres puntos, no sales de ahí, pero, chapó, ellos, ya les digo, lo vuelvo a repetir, me han impresionado, chapó por el entrenador, pero me extraña que un equipo que juega con esta intensidad y con esta calidad y tal, esté ahí, yo, sinceramente, yo si este equipo no lo hubiese visto antes, digo, este equipo está luchando por el playoff, seguro, pero entonces me ha sorprendido. Sí, pero le vuelvo a repetir que aquí no hay que vivir de la historia, ni del recuerdo, ni nada, yo me ciño al partido de hoy, me voy cabreado, porque yo soy un tipo que es un ganador nato, no hemos ganado, y yo me voy muy cabreado a mi casa, sencillamente, ya pensar en el Buñón, el próximo partido, que la gente, es que la gente se cree que porque ve a uno de abajo, ¡oh! es un equipo débil, pues mira, y el empato en el campo del Olimpi pudo haber ganado, porque he visto el reportaje, entonces, ya mirar el próximo partido, hay que, como dice usted, yo no me voy contento, porque me quería haber llevado los tres puntos, porque cuando tú has tenido cuatro o cinco ocasiones claras, y el rival no ha tenido ninguna, pues has tenido más posibilidades de ganar, entonces, me voy enfadado por eso, pero que vaya por delante, que felicito al licitano, porque, joder, hace mucho tiempo, mucho tiempo, que yo no le veo con esa intensidad, que han demostrado hoy, pero, un consejo, que el domingo siguiente también, y el siguiente también, porque, si ustedes juegan igual, bueno, en un mes están fuera de descenso, eso se lo aseguro yo.